Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, amigos! ¡Ven, señor! ¡Allí están los grandes amigos! ¡Y allá de San Cuauhtémoc! ¡Y allá de San Cuauhtémoc! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Sí, señor! ¡Este de bonito! ¡Este de bonito! ¡Allá está! ¡Saque de jugo, saque de jugo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Sentacional en todo! ¡Se llama Cósmico! ¡Este de los grandes amigos! ¡Y allá de San Cuauhtémoc! ¡Y allá de San Cuauhtémoc! ¡Este de todo el tiempo, Cósmico! ¡Sí, señor! ¡Este de bonito! ¡Era de un millón! ¡Qué bonito de jugo, saque de jugo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lanera de suena! ¡Y allá de San Cuauhtémoc! ¡Y allá de San Cuauhtémoc! Unos, dos, uno ¡si t' cremoso nuestroerte! ¡En los ejangotros mismos! ¡ бл дов el galmo ¡¡ Mása para mi guitarra! ¡ Respejable por el slow死! ¡En los ejangotros y consej coletan! El rubro de madrig riding back ¡ gorguen! Este de los quemados ¡Ole! ¡Viva Otro! ¡Ole! ¡Viva Otro!